No estoy dentro de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Así, 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 así. Pero al fin llegamos a Prima, como dijo Camarón de último. Hoy sí. Sí, hoy sí, Emoje. ¿Ah? Hoy la chula. No, que al final ya no salimos a tiempo. A trasladar a Prima, dijo. Pero como al final ya no fuimos a Prima, ya no pudimos ni nada de eso. Ajá. No, salimos como cuatro horas. Es cierto. Escuela, yo nunca en mi vida había venido aquí, pero qué feo se pone. Mucho tráfico. Mucho tráfico, mucha gente. Sí, pero antes que a mí me sentes carros me pasaron. También. A mí me dijeron que yo era de PS, pero yo le dije a la Joana, no, porque esas calles son para acá. Pero si vos venís aquí más seguido o va? No. No. Es que por lo menos es el centro, pero es más como para comprar. Ajá. Está más allá. Ah. Es más calma. Ah, más calmado, digamos. Por lo menos yo vine aquí, no sé si al palacio fue para lo de cuando papi se fue para lo de San Salvador. Ah, de los candidatos, de los candidatos. Ah, correcto. Sí. Sí asustado. ¿Cuántos años le han dado a la casa? No sé. A la orilla, a la orilla, chicos, a la orilla. Ay, pero qué casual. Es que legan. Papi. Vaya, así se tiene que vestir casi todo el tiempo, mire papi, bien guapo. Le hice el paro de salvar los dos. Sí, ajá. Es que sí, se mira mucho mejor así. Le puse mi saquito, le puse uno al sapito también. Sí, sí, gracias. Ajá, pero mire que hago esto, viejo. Y ese maletín. No, 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 no. Es de la va la viñeta. Lo siento. Yo lo siento cuando le veo algo así, me da nervio. De quitárselo a mí también. Oiga, allá hay chile. Pero ese... Ah, allá hay chile, ajá. Ah, lo voy a aplicar. Llego macho, yo andaba la camisa con la viñeta aquí, va. Ajá. Y agarrar tijeras, íbamos en el micro. No, era el ticket del hotel. No. La pulsera también era. No, eso no hay nada. Yo le dije aquí, me lo quería cortar. Y entonces yo andaba la viñeta aquí, la camisa, que me había costado como un año de tener la viñeta todavía. Y entonces antes le había pedido una tijera yo para cortar mi brazalete, va. Y me dijo, ahí está, me dice. Te la puse yo. De repente veo que agarro tijera, ¡pac! Y yo solo, como vieron el precio, me dijo. Así. Sí, así, así como si nada. Me dice, allá anda el precio todavía, antes que pase una vergüenza, me dijo. Y todavía le dijeron vergüenza. Ahora vas a ver el por qué lo andaba. Pero estoy yo no entiendo, ¿por qué siempre las andas? Ajá. No lo entiendo. O sea, ¿por qué le usan dar la viñeta ahí? Es como... Ajá. Solo para que digan que está nueva. No, porque estoy muy tan cerca. Ajá. Sí, así que estaba aquí atrás andaba en la viñeta y hasta después cuando fui al baño y me di vuelta yo así, viéndome así, mis nalguitas y así el cuerpo. Me voy viendo la viñeta y yo así sentí pena porque no costó nada. Yo siento pena porque no costó nada. Hola, Chistín. Hola. Mamá, yo como solo son bolsados por la cora bolsa. Este, ustedes como que... Fíjate que yo pasé allá, me tardé media hora, me desvíe y todo va. Y vengo y llego antes que ustedes, me. Llegamos con sapos. Cuente, 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 cuente. Es que los patentes usan muchísimo en el parqueo. Hija, si es que aquí en el centro no crea que va a andar en carrito. Acá lo que tiene que hacer es caminar. No, es que primero llegamos a un parqueo que estaba atrás y dijo que hasta las 6 de la tarde llegaba. Pues claro. Entonces ustedes tenían que... Nos bajamos y ustedes vean cómo hacen con el carro porque para eso son los choferes. No, es que se debía bajar hasta el chablo andaba de marido. O sea que según ustedes iban a llegar hasta aquí con el micro. No. Es que mire lo que le voy a explicar a la Nayeli. Piensa que no me quería bajar. En medio de allá querían bajarse. No, llegamos. El Chile necesitaba ayuda para pasar a unos lugares. Entonces lo que hizo la Giovanna fue la Giovanna bajarse. Yo me bajé. Porque ajá se miraba. Y los bichos no querían bajar. Desde el trámite de yo. Entonces le decía, ella va pasando así. ¿Y por qué no le querían bajar? Por miedo, seguro. Ay, hijo. Agradecer que tu presidente Nayib Bukele tiene seguro al país y te hubiera querido ver hace un año aquí en el centro. Mejante re marica. Hola. Remante. Semejante re maricón. Espera, si. Eso no sabía usted. ¿De qué? Tenía la ventana abierta y a la vez iba a gritar. El hombre, el hombre. Y el hombre ahora lo viendo. El hombre de la ventana cuando tenía la... El señor que le dijo. Ah, por es que es... Y ahora me pregunto yo que ustedes nunca han venido al centro de San Salvador. No. Yo ni. Mire, lo que voy a hacer es que me los voy a traer a todos a caminar aquí todo el centro de San Salvador. Para que sientan lo que es vivir acá. Yo voy a decir algo muy importante. Veníamos nosotros caminando y nos encontramos a ese muchachón que está ahí, mire. Y lo digo. Ahí está mucho. Ajá, sí. Y se los queda viendo así y los así. Ey, usted va a nuestro 4K. ¡Qué bien vestidos andadores! ¡Anda la porra! Se parece que no se parece. En otras palabras, me como no. Es que ahora sí nos bañamos, le digo yo. Igualmente lo cambiamos para el barco. Bueno, entonces, bienvenidos a mi tierra natal. Yo me siento en confianza, me siento como en casa. Y sí, está bonito. Y la verdad que está mejor que hace un par de años. Está muy bonito, muy bonito. Mire, esto no se miraba antes así de bonito, de cuidado. De aquí para allá, de todo eso. Uy, hija, mucho, mucho. Vaya, por si no se acuerdan, por si ustedes no se acuerdan, cuando vinimos, que Nayib Bukele celebró la victoria de las elecciones, fue aquí que estuvimos. Él estuvo con la tarima allá, nosotros estábamos subidos en esos árboles y todo. Yo no recuerdo si todas estas calles las hemos pasado. Obvio, hemos andado en el hula hula comprando, y ahora no tengo miedo a bajarme. Hasta marica. Hijo, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme, papá. Lo que me da risa que dice que aquí en El Salvador le da miedo, y ahí en Argentina el solucionado, ¿se acuerdan? Ajá. Ahora, ¿sabes que ahora estamos en un país más seguro que Argentina y que Chile? ¿Qué te decían allá cuando ibas al centro de las ciudades? Que guarda los teléfonos que noten. Y aquí, papá, mirá, tomando fotos, venía por todo esto, llové. Y solo condí como dos veces. Vamos, que allá está la cosa. Vamos, o sea, nos acompaña un rato. Ah, muchas gracias. ¿De verlo vengo yo ahorita? Sí, pasé a verlo por ahí. Yo pregunté a él. Sí, sí, sí. Hola, mamá, me siento ahorita como una persona importantísima. Claro. Nosotros pasamos ahí, hay una alfombra roja. Sí. Es que esto, miren, menos mal, menos mal que venimos, como dice el suscriptor ahí, como dice él. Menos mal que venimos vestidos por primera vez. Porque, hijos, va a haber todo ahí, como que de verdad. Yo no sabía que iba a ser algo tan importante. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? El mágico. El mágico. Ah, el mágico. No, se parece. ¿Qué? Es como le estaba con mascarilla, va. Y ya está así de... Pero se parece, va. Sí, sí se parece. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Mira, yo ponía la ayuda así. No, 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 hija. En la alfombra te vas a dar gusto modelando allí. Y tal vez nos invitan. Solo los actores y actrices, va. Es que son los que modelen los que han venido. Todos los invitados, todos los invitados. ¿Cuántos entran esperando para tomarse así el tiempo? ¿Cómo hay en la tierra? Sí, sí, ahí. Acerquémonos para ver cómo está la onda, porque ya está tarde. Lo bueno que llegamos a tiempo, va. Sí, sí, sí. Pero si yo no le digo... Sí, cosa. Sí, yo no quiero comprar boleto. ¿De qué? Para teatro. ¿De qué? Es corto. Ah, es que es por invitaciones. Es corto. El Teatro Nacional de El Salvador. Está bonito ahora. Sí, es súper bonito. ¡Cama! ¡Pero es corto, tío! No me siento como que eso... Como que cuando van a entrar en la mosca. Es esta famosa, pero que es salvadora. Es la mejor, mira, imagínate. Ajá, imagínate. Mira, miren, es increíble. Yo ni imaginé una serie del Salvador 4K nominada. Y aquí, para la presentáramos aquí. De veras. ¡Hola, hola! Mucho gusto. ¿Todos los de 4K? Todos. ¡Qué chivo, lo viste a conocer! Y a todos, Aymar. ¡Qué elegancia! ¡Thank you! ¿De dónde están ustedes? Gracias. Virginia. Virginia. ¿Y vienen solo para la premiere? No le creo. Pero ustedes no son parte del elenco y nada que ver, ¿no? Él. ¡Oh! ¡Ah, la voz! ¡Emos a la voz! ¿De qué personaje o de qué voz? El que hace el panadero. Ah, ok. Ok. Y qué emoción, qué emoción conocemos a todos. Gracias. ¡Gracias! A todos los míos, lo único que yo no me da tiempo de estar conmigo. comentando, para todos los conozcos, enano hay mis manos, enano no es caquilla, ¿verdad? Sí, él le da parte, me gustaba verlo también. ¡Eh, perdimos de vosotros! ¡Sí, la cocina! ¡Sí, la cocina sí! Hay que estar feliz, ya con su mujer, 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 ya con su mujer. Sí, la cocina sí. Sí, la cocina sí. ¡Qué bonita en serio! La verdad que sí, la verdad que sí. No, más, yo nunca me escrí. ¡Eh, qué onda, qué onda! ¡Eh, mero, mero! No, sabía que todo el Salvador 4K iba a dar a casa. ¿Qué onda? Tenía que hacerle bulla. ¡Ay, cómo es! ¡Date, date! Y solo un abrazo. y eso beso 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 el tiempo de más yo creo que aquí algo pero tacones así ya lo había visto como pasa el tiempo entonces ve si será el limitaño tanto habla claro claro cuál es cuál es cara nueva